Human Terno digo en inglés Las emociones que voy a tener Cuando por siempre contigo quedaré Oh, mejor mujer Mis sentimientos volverán a ser Cada que darme por siempre a sus pies Oh, well, well Oh, well, well Oh, well, well Human Debes comprender Ese hombre niño que aún queda en mí Y recuerda Dependo de tu ser Oh, woman Oh, mejor mujer No te separes Yanka de mí A las estrellas Lo vamos a pedir Oh, well, well Oh, well, well Dear woman Déjame explicar Pocas palabras necesitarás Deja que diga y te lo digo en inglés I love you Now forever Te amo Si, si, ahora y siempre No, 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 no No, 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 no No, 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 no